... Hasta el momento la gran mayoría ha sido una droga blanca, ligeramente cristalina. Ahorita es clorhidrato de cocaína. La cantidad de la pureza debe ser al máximo. Y certificamos que efectivamente las reacciones que se producen nos van a dar a entender que se trata de droga, en este caso cocaína. Es una reacción que se produce entre un reactivo de cobalto con la cocaína. Y esta nos va a dar que este reactivo tiene un color grosella, medio rosado, por la reacción que se produce nos va a dar un cambio de coloración a un turquesa celeste que lo han grabado hace un momento. Cocaína de la más alta pureza del Perú. Por estos diminutos cristales se llega a pagar 190 dólares el gramo en una capital europea y 170 en las calles de los Estados Unidos, según las últimas cifras de Naciones Unidas. Nadie puede estar libre de que algún familiar caiga inmerso en este problema de la droga. No hay mejor cosa que la droga que estos señores producen, si se les puede llamar señores, que se convierta en humo y pierdan todas sus inversiones. Y nosotros nos encargamos de administrar y de destruir la droga para evitar que esta droga inunde el mercado nacional y el internacional. Este es el último eslabón de la lucha antidrogas. Un horno de doble combustión donado por la Embajada de los Estados Unidos al Perú acaba con mil toneladas al día de cocaína. Hace ocho días que trabaja sin parar, tras el último decomiso de ocho toneladas y media que pertenecía a un cartel mexicano. El mapa de la droga se ha modificado. La droga es fabricada en Perú, se financia en México y termina en Europa, aunque esta vez se hizo humo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.